Perder contra Boca en la Intercontinental, ¿fue la derrota más dura de su Real Madrid? Considerando que es un campeonato del mundo y que no tiene mucha trascendencia el que gana, pero sí tiene trascendencia para nosotros si perdíamos y fue un duro palo para nosotros, además de que había llegado reciente el presidente, en fin, fue para el club un dolor perder esa final. ¿Subestimaron a Boca? ¿Qué va, qué va? Nada, ¿no? No me gusta, además la palabra la uso mucho porque creo que no debemos de subestimar a nadie. Seguida nos se pusieron por delante 2-0 y fuimos incapaces a pesar de todos los esfuerzos que hicimos de superarlos. Y ellos con un equipo experto, difícil, con algún jugador joven, como sabéis, con un gran talento, pues aglutinaron el juego y fuimos incapaces de dar la vuelta al marcador. Me imagino que lo dice por Riquelme, la rompió. Sí, señor Basualdo, Riquelme, espectacular, ingresando al área, falta, tiro libre. Sigue Riquelme, quedó vicio entre dos. ¿Qué va, qué viene y qué va, qué viene y qué va, qué viene y qué va. Uy, qué buena jugada, sí, señor Riquelme. Sigue Riquelme y los japoneses se ponen de pie. Sigue Riquelme. No sé si en cuanto al número de intervenciones, pero así en cuanto al toque de balón, seguramente fuera el que más tocó el balón de todo el partido. Porque aguantó mucho la pelota, la pisaba, la venía, le provocaba faltas, nos descosía un poco el juego y fue un hombre vital para ellos. Gracias.